El es cabezón, él es huellas, él es lupo, bebé valiente, él es Simba y ella pelusa. Cuando los conocí, no entendía cómo habían llegado a tener esas ruedas. Hasta que conocía a su humana, alguien que dedica su vida a aquellos que otros no han querido ver. Esténle su bolsa. ¡Ay, ay, ay! ¡Te la quitó! ¡Te la robó! ¡Te la dobó! ¡Se la dobó! Mi nombre es Sara Morán, soy del hogar Milagros Perrunos y ahorita el perrito que tenemos aquí es Hope, que su nombre es Esperanza. Bueno, mi primer perrito es Coquito, que lo rescatamos en el año 2007. Fue la primera vez que yo vi un perro aplastado y vivo. Y lo llevé a una veterinaria, pero ahí no acababa. Tú piensas que tú recoges al perro y que ya lo ayudaste. Pero no, el veterinario, al yo llegar con este caso, me dijo, mira, yo lo puedo operar, pero aquí lo primordial es el postoperatorio. Y así fui como inicié, con muchos ejercicios y cosas, él pudo caminar. Él es Coco hoy en día. Luego de años de cuidado, recuperó su andar. Te encontré a otra perrita que le había atropellado el carro, que era Chocolate. No nos habíamos dado cuenta de que estaba preñadita. De dos perros que yo tenía, pasé a tener diez. Así, rápido. Entonces, tuvimos que irlos dando en adopción. A veces es triste, pero igual teníamos que buscarle los mejores hogares. Y así me inicié. De dos pasé a diez y ahora ochenta. Nuestro hogar más se ha dedicado en poder ayudar a perritos en situaciones extremas. Porque realmente yo no cuento con un local amplio, solo es mi casa, entonces como que tiene que ser más reducida la ayuda. Ya no tengo una sala, solamente es mi cuarto y todos los espacios son de perros. Yo al iniciarme con milagros perrunos nunca lo he planificado, nunca he pensado llegar a tener esta cantidad de perritos. Pero poco a poco mis hijos fueron creciendo y me fueron donando sus cuartos, me fueron donando sus espacios. Y ahí hemos seguido como implementando más el hogar, con más lugares donde ellos puedan descansar o puedan estar momentáneamente su estadía aquí. Y aunque aquí son bien cuidados, todos ellos buscan un hogar. Lo que más nosotros buscamos son las adopciones. La verdad que si todas las personas adoptarían y adoptarían todos nuestros perritos que tenemos sanos, esto sería perfecto. Sería perfecto, podríamos seguir ayudando, seguir recogiendo, porque abundan muchos perritos más en la calle. No, Hog, 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 mira a la mamá, desconcéntrate Hog, desconcéntrate, mírame, mírame. Es triste, pero les dije que Hog es el último que ha entrado, que es un inquieto, porque falleció Bruno en el entrado. Falleció uno de los perritos más longevos que teníamos aquí, que era Bruno. Ya tenía 13 años, 11 años lo cuidé yo, los 11 años en silla de ruedas. Qué bonito sería adoptar un barrio si entró otro perrito, no que falleció uno y entró otro. Y como a veces no se dan por la gente por espacio, por cosas, lo que tenemos también es un plan de padrinos, madrinas y padrinos. O sea, no puedes adoptar, pero tal vez a padrinas uno de nuestros perritos y lo ayudas en su alimento y su baño al mes. Es lo que más se necesita para que ellos puedan seguir su estadía acá y tener una calidad de vida. Para conseguir esta comida, Sara utiliza algo que los humanos llaman dinero, el cual obtiene gracias a diferentes actividades y apoyos. En el mundo humano, todas las cosas materiales se pueden cambiar por dinero. No entiendo muy bien por qué. Su sociedad tiene reglas muy extrañas. Mi sueño, mi meta es cierro los ojos y sueño con un campo grande, verde. Donde mis perros puedan correr libremente, donde ellos puedan sentir que son más libres. Ese sería mi sueño que todavía me falta cumplir, ¿no? Pude comprender Después de mi sufrir Que no hay otro querer Que se parezca a ti Así natural Como tú eres Imperfecto y feliz No todo es tampoco negativo, ¿no? ¿Por qué tenemos el Hogar Milagros Perruno? Es porque tenemos esta fe y es la esperanza de saber que la vida no solo es negativa. La vida tiene sus partes buenas. No es que los perros estén en la calle de hambre, de sed. Todo eso no es la vida. La vida tiene su parte bonita, ¿no? Porque nosotros podemos brindar Que es alimento O amor hacia los animales Respeto, cuidado hacia toda la creación, ¿no? Y así siento yo que he ido mejorando. Algo que nos ha traído mucha felicidad También es la ayuda de Stanford Estamos en una campaña de portadas que adoptan Y el año pasado ya hemos participado de esa campaña Y estamos felices por eso. Hemos podido arreglar Llegaban los perritos a veces Y se nos juntaban dos camadas O una mamita por ahí preñada Y por ahí que entraban otros cachorros Y esos cachorros entraban enfermos Y se contagiaban los otros Entonces lo que hemos podido avanzar Es con los cuartos de cuarentena Tenemos dos cuartos de cuarentena Que hemos implementado así Con sus pisos de mayólica, las paredes Todos, sus cuartitas, todos bonitos Dos cuartos donde ahora podemos Separar a los perritos Que pueden estar enfermos Para tener una cuarentena La transformación de la casa de Sara Ha sido la transformación de su vida Lejos de necesitar una sala, cocina o comedor Pareciera que lo único que necesita Para estar completa Es sentirse útil para ellos Yo creo que si el perro pudiera hablar Sería como decirte No me hagas daño No me hagas sufrir Es las dos palabras Que se me vienen a la mente En decirte que sería el mensaje Que ellos te quisieran dar No me abandones No me hagas sufrir Te amo En un mundo ideal Sara no tendría bajo su techo Y cuidado a 80 perros de la calle En ese caso Ella no ocuparía sus días de esta manera Ni sonreiría así con ellos Quizás lo más importante Es que ella lo sabe Y aún así Lo desea Para que ese mundo llegue No tendría que pasar otra cosa Sino que los humanos Desarrollen la habilidad De ponerse en las patas del otro Por Movistar Plus